En México, cada tercer miércoles del mes de julio se celebra a las secretarias, también conocidas como asistentes ejecutivas como Rosario, que desde hace nueve años se dedica a este oficio. Es una gran responsabilidad, porque de nosotros dependen muchas cosas hacia nuestro jefe, es sacar el trabajo a la hora, estar pendiente de los asuntos del jefe, hablarle por teléfono, sus citas, cosas así. Y este es un trabajo muy bonito, en particular a mí me agrada. Un trabajo que antes era ejercido únicamente por mujeres, y actualmente los hombres también pueden desempeñar esta función. Todos muy amables, muy accesibles, la verdad, pues no, pues ahora sí fue una gran oportunidad que me dieron, y pues me abrieron los brazos enormemente, y pues la verdad casi todas las diferentes áreas me conocen, y pues me siento muy contento con esta gran oportunidad, yo pues no he tenido ninguna complicación ni nada. Es comunicólogo recién egresado y gracias a su servicio social, se le presentó esta oportunidad que no pudo desaprovechar. Gracias a la equidad de género, cada vez más los trabajos son realizados tanto por hombres como por mujeres, y no existe ninguna distinción siempre y cuando se entregue el mejor empeño. Es una labor no tanto complicada, es algo divertida a la vez, porque pues a veces las cosas no te salen tan bien, pero la verdad que sí, es algo que tienes que estar aprendiendo constantemente, que a veces con el paso de los meses hay cosas que te tienes que capacitar para poder desarrollarlas. En este día se busca reconocer la labor de aquellas personas profesionales que dedican su carrera al desempeño administrativo y auxiliar. Un trabajo indispensable de estas personas es que todo funcione siempre de la mejor manera. Yo trabajo porque me gusta, es algo que me gusta hacer y que lo hago con mucho cariño, y ya regresando a casa pues ya me dedico a lo que me corresponde dentro de casa, pero dentro de mi trabajo trato de hacer lo mejor que puedo. Estas personas queridas por todos resuelven los problemas laborales a cualquiera de sus compañeros. Con imágenes de Alfredo Gómez y Christopher Canter, Daniel López, 10 Noticias.